Hemos aprendido que la referencia para saber el peligro de la situación son esas camas de terapia intensiva. Ya podemos saludar entonces a Arnaldo Dubín, referente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Arnaldo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? En realidad les quiero aclarar que yo soy miembro y no referente de la sociedad. Les hablo título personal como médico intensivista y profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, bueno, para nosotros es un referente porque lo hemos escuchado muchas veces hablar con claridad. Y recién decíamos que el mensaje, lejos de atemorizar, debe ser categórico, debe ser claro, debe ser realista. Más allá de que en el medio termine atemorizando. ¿Qué nos cuenta de esa evolución o involución, como podamos llamarlo, de ocupación de camas de terapia intensiva? Estamos frente a una situación que se está tornando trágica. Tenemos un número de contagios que crece a una velocidad espeluznante día a día. En la ciudad de Buenos Aires ya estamos con contagios diarios que son el doble del pico de la primera ola. En el resto del país está sucediendo algo parecido, por lo menos en ciertos distritos. Y por otro lado, tenemos el correlato de un sistema sanitario y particularmente de una terapia intensiva que está más endeble. Que está en peores condiciones para enfrentar esta etapa de la pandemia en relación a cómo estuvo en la primera ola. Esto lo hemos hablado sobradamente. Esto tiene que ver con el cansancio terminal, con la fatiga irreversible de enfermeras, kinesiólogos, médicos y demás integrantes del equipo de la terapia intensiva. Una fatiga que excede ya lo que es un estado de ánimo. Es algo que no se supera por más voluntad que tengamos y que incide directamente en los resultados que impacta en la mortalidad. Quiero ser claro en esto. Y me parece que la ocupación de la terapia intensiva, a mí la verdad que me irrita un poco poner el centro en las camas de terapia intensiva, en la ocupación de camas, porque hay una cosa, como acabo de decir recién, que es mucho más importante. Lo que limita el funcionamiento del sistema somos los intensivistas y no los recursos físicos o tecnológicos. Pero aún así, la ocupación de camas, ya sabemos todos, por más que algunos quieran tapar el sol con las manos, que se está tornando crítica que en la ciudad de Buenos Aires es una quimera conseguir una cama en el sector privado, que muchos hospitales, tanto en la ciudad como en el conurbano, tienen ocupación del 100%. Que hay pacientes que están dando vueltas horas en una ambulancia. Doctor, pero las autoridades dicen que tienen resto. ¿Cómo se entiende esto? Las autoridades se sienten y dicen que tenemos resto todavía para tomar otras medidas restrictivas. Bueno, sí, sí. La verdad que yo he escuchado algunas declaraciones que me sorprenden. Por ejemplo, hablar de porcentaje de ocupación del 40%. Es necesario hablar con los que están en las terapias intensivas, con los trabajadores. Y me parece que ha habido múltiples manifestaciones en este sentido. Me sorprende también las declaraciones de otro alto funcionario que dice que sí, que los contagios están creciendo y que se enciende una luz amarilla en el semáforo. Pero semejante daltonismo sanitario nos va a conducir a una tragedia sin precedentes. Es necesario tomar medidas ya. Sí, verdaderamente no es que asusta. Bueno, sí, en algún punto asusta, ¿no? Pero en otro punto dimensiona. Arnaldo, vuelvo a algo que decían en su primera respuesta. Cuando creo que ahí hablaba del agotamiento, de la fatiga del personal de salud, del personal de terapia intensiva, entendible por cierto. Y creo que su frase fue, esto impacta en la mortalidad. ¿Nos explica o nos amplía esa idea, ese concepto, esa frase? Sí, sí, porque puede parecer una afirmación temeraria, pero está fundamentada en evidencia científica sólida. Es muy sencillo entender cómo la fatiga impacta en el rendimiento durante el ejercicio. Si usted hace un ejercicio intenso, sostenido el tiempo, llega un momento en que se fatiga y ya no puede mantener el rendimiento. En terapia intensiva, la fatiga impacta precisamente en un aumento de la mortalidad, porque por más voluntad que pongamos, las cosas ya no se hacen como antes. Y esto, como le decía antes, no es una impresión subjetiva mía. Esto nosotros lo hemos demostrado en un trabajo que se hizo en 2.000 pacientes críticos ventilados mecánicamente en todo el país. Y esto coincide con observaciones que yo hacía sobre que el año pasado había duplicado prácticamente la letalidad en pocos meses en la ciudad de Buenos Aires. Y yo planteaba como hipótesis plausible precisamente el estrés del sistema, la tensión sobre el sistema. Y nosotros demostramos que para un mismo grado de gravedad de la enfermedad, para las mismas características del enfermo, edad, comorbilidades, para el mismo tratamiento, la mortalidad era mucho mayor si se internaba en septiembre o octubre, que si lo hacía en abril o mayo. Y estos no son datos originales nuestros. Recientemente se publicó en Yama Network un estudio de la administración de veteranos en 8.500 pacientes críticos, demostrando que a medida que aumentaba la ocupación en la terapia intensiva por pacientes con COVID, la mortalidad prácticamente duplicaba. Bueno, qué preocupante. Ese es el cansancio que cuenta, ¿no? No el cansancio de estar encerrados en casa. Uno no puede cansarse de cuidarse, de cuidar su vida. No debería poder cansarse de eso. Y esto que está contando es muy preocupante. Doctor, sé que tenemos poquito tiempo, pero ¿qué piensa usted en cuanto a las medidas restrictivas y en cuanto a las clases? Que es el tema en discusión. ¿Deberían seguir los chicos concurriendo a las escuelas? Las clases en sí mismas no son un problema, sobre todo si se respetan los protocolos. Yo sé que hay muchas escuelas donde esto es muy difícil de hacer. La cuestión fundamental con las escuelas es lo que está alrededor. Ustedes, por ejemplo, en ese video que están mostrando, se ve gente aglomerada, sin barbijo, el transporte para ir a la escuela, las reuniones que se hacen por afuera de la escuela. Entonces, esto tiene un impacto, sin duda. Pero yo quiero concluir mi intervención diciendo que esta situación dramática que he planteado puede tener consecuencias que realmente no podemos imaginar, pero que aún estamos a tiempo, por lo menos, de minimizar ese daño. Y la única forma de hacerlo es tomando medidas de aislamiento estrictas. Yo la verdad que lamento profundamente que en la reunión de expertos que asesoró el presidente no haya ningún intensivista que le pueda acercar esta realidad. Otros especialistas pueden tener visiones distintas. Pero de lo que yo no tengo ninguna duda, que el sistema sanitario y la terapia intensiva están colapsando y cuando esto ocurra, la mortalidad va a aumentar abruptamente. Como está sucediendo en Brasil, donde no solamente están colapsados los hospitales, sino también los cementerios. Es el momento de tomar medidas restrictivas en serio ya. Es la única forma de evitar esta caída libre que estamos teniendo hacia la tragedia más grave que ha ocurrido en la Argentina. Nos queda muy claro. Así es. Arnaldo B. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Integrantes de Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, permanentemente esas son las opiniones que más preocupan. Te dejo, Feli, aquí. El doctor Perrone también ha hablado sobre el tema tantas veces, doctor. ¿Cómo la fatiga de ustedes, cómo el personal humano se agota y después eso impacta en la atención del paciente? No solo eso. No solo eso. Tenga en cuenta una cosa. Si usted hoy necesita una camba en la ciudad de Buenos Aires, va a tener que deambular por dos o tres terapias. Así que trate de que lo que tenga le dé tiempo para poder deambular y conseguir una camba. Bueno, en la provincia de Buenos Aires ya en muchos lugares en el conurbano hay intendentes que están diciendo tenemos 90, 100, Lanús, sin ir más lejos, está derivando afuera. O sea, que tienen que empezar a buscar a dónde trasladar a los pacientes. Ahora, el tema es este, las clases. Uno siente vergüenza ajena porque la verdad que no sabemos cómo explicarlo para que lo entiendan. Parece mentira, pero no se comprende. Yo creo que va a haber los responsables. Los responsables no somos los médicos que decimos qué es lo que hay que hacer, no es el gobierno que le ponen las normas de lo que hay que hacer. Los responsables son ustedes mismos, que son los que se tienen que cuidar. Usted va a tener que decidir si va a la reunión o no va a la reunión, si manda a su chico al colegio o no lo manda al colegio. Es un problema que tiene usted. Porque el que se va a infectar seguramente por no cuidarse es usted o un familiar suyo. Hasta que no les toque parece que no se dan cuenta. Cuéntenos el gráfico, cuéntenos el cuadro. Esto lo hago diariamente, en base a los datos oficiales que llegan. Y es el límite que se propuso para la escolaridad presencial. Una razón de los casos confirmados en los últimos 14 días versus los 14 días previos. Y pusieron un valor de 1.2. Y si usted se fija, está analizado provincia por provincia. Perdón, doctor. ¿Cuántas verdes ve? Ah. O sea, las que estamos... Chaco, Corrientes, Misiones, Neuquén. Son las únicas que están por debajo de 1.2. Pero 1.2, explíquenos esto. Quiere decir que... Se dividen. De dos semanas a las dos siguientes semanas tiene que haber un 20% de casos. Un 20% de diferencia de casos. Es un incremento del 20%. ¿Sí? Fíjese. Esto viene hace varias semanas así, ¿eh? ¿Sí? Fíjese cuántas provincias están con menos del 20%. Esas cuatro que le dije. Cuatro o cinco son, ¿no? Sí. Misiones, Neuquén. De Chaco, Chubut, Corrientes, Misiones y Neuquén. Son las únicas que podrían, con este criterio... Pero este criterio es el que se adoptó cuando se comenzó con la... Cuando se comenzó, asesorado por la Sociedad de Pediatría. Sí. Lo dijo la Ministra de Salud por Televisión. Pero evidentemente, muchos la apunte no la llevaron. O sea, este criterio supuestamente está vigente. No debería haber clases en todas estas provincias, ¿sí? O es así, volvieron al divino botón y nadie lo cumple. Sí. Yo considero que en un pueblito de Córdoba, donde hay un solo caso, usted abre el colegio. Y los chicos vayan al colegio. Todos juntos, sin ningún problema. ¿Sí? Pero donde hay pocos casos, o donde... Yo ni siquiera con este índice lo haría, le cuento. Sí. Sí, menos mal que no tengo chicos chiquitos, porque yo no los mandaría al colegio. Le voy a mostrar otro slide, otra imagen que muestra la cantidad de casos por 100.000 habitantes. El otro parámetro que pusieron para la escolaridad. Acá está un poquito más complicado, ¿sí? Decían que por debajo de 150 podían tener escolaridad presencial. Es más, decían que podía haber circulación. Esto es difícil porque más que provincias habría que analizarlo por distritos, ¿no? Pero bueno, no importa, sigamos por provincias que en todo caso es una referencia más general. Mire, la única provincia que tiene una gran distribución de distritos con mucha gente es la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 bueno. Porque después le queda Córdoba y Santa Fe, Rosario y las capitales de las provincias, que son los grandes conglomerados. Porque el problema es que son los grandes conglomerados. Claro, sí, sí, sí. En otras pandemias que hubo hace bastante, ¿sí? Mandaban los chicos al campo a estudiar. Porque sabían que en el campo no tenían tantos casos y no tenían tanto contacto con la gente. Pero bueno, pero fíjese acá, menos de 150, otro de los parámetros, para circular y para mandar la escolaridad presencial. ¿Quiénes tienen? Jujuy y Misiones. Los únicos que tienen. Misiones que es, como le dije desde un principio, es el gran endosador de casos. Porque detecta los casos y dice, ah, no, este de Corrientes. Ah, no, este de Formosa. Ah, no, este de Buenos Aires. ¿Sí? Pero los reciben en su provincia. Y el lugar donde se infecta uno no va con el documento. Va con el lugar. O sea que estamos complicados. Si usted me pregunta cuál es la conducta que hay que tomar, mire, la que dicten no la van a cumplir. La conducta que dicten no la van a cumplir. Porque son así, hay cada estúpidos hablando, perdónenme por el término, que es bastante livianito, le digo. Cada estúpidos hablando por televisión, ¿sí? De cosas que no tienen ni la más mínima idea, puramente para escuchar, para que lo escuchen un poquito o para que lo saquen en algún programa de estos donde hacen chiste de las cosas que dijeron. La realidad es que estamos complicados. Estamos muy, lo acaba de escuchar, estamos muy complicados. Las terapias intensivas están llenas o casi llenas y la cosa se va a poner muy brava. Porque no solamente no va a haber cama para los COVID, no va a haber cama para otras patologías. Sí, mientras haya circulación. Y eso va a aumentar el daño colateral en forma significativa. La responsabilidad es de todos. Si no la asumimos, estamos muy complicados. Gracias, doctor.